Nada mal, felicidades a él. Y bueno, en Geneva, residentes de un hogar para personas de la tercera edad, participaron en un baile de graduación. Si no vean las imágenes, se vistieron de gala para la ocasión en el hogar Greenfield. Los anfitriones fueron estudiantes de honor de la preparatoria Rosary en Aurora. El baile de graduación tuvo lugar el jueves pasado y todos se divirtieron a lo grande. Si no, mírenlos ahí. Ahora estaba viendo estas imágenes y evidentemente no hay edad para pasarla bien y para divertirse con amigos, en familia o en un lugar donde hasta quizás no conoces a todo el mundo. Y me encanta que se robó ahí cámara ese hombre. Bueno, es que las personas de la tercera edad son así, ¿no? A disfrutar al máximo, ¿no? Y hay que aprender de eso. Exactamente.